Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con Ninja Legends, el juego favorito del canal Porque tenemos nueva actualización No para de sacar actualizaciones el creador de Ninja Legends y eso me encanta Así que vamos a ver hoy que es lo que han puesto nuevo Espero que os guste muchísimo y que apoyéis este vídeo con un buen like Para que traigamos más Ninja Legends al canal Lo primero y principal es que tenemos por mil de estadísticas este fin de semana Eso quiere decir que vamos a conseguir muchísimo, muchísimo dinero, por mil Luego tenemos más cosas, han puesto un nuevo altar Yo os voy a enseñar que actualmente tengo los tres altares superiores conseguidos Como podéis ver aquí abajo y la verdad es que se notan mucho Pero como os digo han puesto un nuevo altar que iremos a ver a continuación Porque no sé qué es lo que nos piden para poder conseguir desbloquear el nuevo elemento Además ahora han puesto unas nuevas mascotas que son las Infinity Lord Que son estas de aquí, que tienen una pinta increíble De hecho si juntáis 10 ultra bestias podréis tener una Infinity Lord Si me acopiláis mucho este vídeo nos compraremos por supuesto este paquete de mascotas Porque puede valer mucho, mucho la pena Además han puesto una nueva isla que es esta isla verde que veis aquí Que es la isla cibernética Y también han puesto nuevas mascotas justo aquí para poder comprar Por cierto voy a comprar una solo para ver que tal están Porque todavía no ha abierto ninguna de estas Como tengo mascotas tan tan buenas pues no ha abierto ninguna Y nos han dado un pingüino Vamos a ver este pingüino que tal está Hombre no creo yo que vaya a estar ni mucho menos como están las nuestras Claro son 3000 Por mucho que fuéramos evolucionando no creo que llegáramos al punto Que tenemos estas Master Z que tenemos por aquí Que realmente están muy muy chetas También han puesto nuevas áreas de entrenamiento El área de la luz y el área de la oscuridad Y nuevas armas Así que tenemos mucho para hacer en el día de hoy Yo ahora mismo estoy en el rango principal Pero como conseguimos tanto dinero tan rápido Solo me tengo que venir hasta aquí Y fijaros en lo que vamos a hacer Compramos el Grasshopper Fijaros como voy a subir de nivel Ojito eh Compramos por aquí Practico un poquito con la espada Como tengo el autovender puesto Simplemente me vengo aquí Compro otro rango más Venga le damos un poquitito más Seleccionamos el Samurai Le decimos comprar Perfecto Seleccionamos el Asesino Compramos Perfecto Me encanta poder hacer esto así La verdad es que vamos muy 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 rápido Hasta más o menos 13 o 14 rangos Conseguimos subir muy muy rápido Después ya cuesta un poquitito más Pero vamos bastante bastante bien Y esto por qué lo hago Porque quiero saber Qué es lo que necesitamos Para el nuevo altar Vale ahora mismo tengo El rango de Dragon Master Y necesito subir hasta Maestro de los Elementos Para poder entrar en el altar Y ya para conseguir el Kaos Sensei Ya sí que me tengo que mover un poquito Como tengo todas las islas desbloqueadas Con el Game Pass que me compré Simplemente me tengo que venir Hasta la última isla de todas Y así de paso os la enseño La isla cibernética Y cuando llegamos aquí Lo único que tenemos que hacer Es venirnos a la tienda Compramos todas las espadas posibles Mirad esto eh Me encanta Y con esto con dos espadazos Ya conseguimos enseguida El dinero para subir de rango Pero antes vamos a ver Este nuevo cofre que tenemos Que tenía los saltos reseteados Que he cambiado antes de rango Cuidado Me voy a comprar por aquí Las habilidades Vale ahora sí Mucho mejor Y vamos a ver este nuevo altar Que nos da Esto nos estaría dando Un montón de ninjitsu Además es por mil O sea que viene muy muy bien Este portal Tengo que conseguir también 50.000 almas Para poderme comprar Las nuevas habilidades oscuras Porque las vamos a necesitar Y ahora simplemente pues Me vendría aquí Kaosensei Compraríamos Y a la que estamos abajo Me pongo a entrenar Un poquito Directamente Me vengo para la isla Y pego un pesadito por aquí Me meto dentro Doy cuatro o cinco espadazos Me compro aquí Las espadas Y es hacer esto Todo el rato Todo el rato Vamos haciendo esto Hasta que vayamos teniendo Los rangos que necesito Así que en cuanto subamos Al rango ya De maestro de los elementos Entraremos en la nueva zona A ver Que es lo que nos piden Maestro de los elementos Lo compramos por aquí Perfecto Ya lo tenemos Así que lo que voy a hacer Es comprarme por aquí Los cinco primeros saltos De la primera habilidad Que podemos comprar aquí En el suelo Y ahora sí que nos podemos Meter dentro de El portal de los elementos Así que nos vamos Para allá directamente Por cierto Este portal Del Infinity Stats Dojo Saldrá dentro de una semana Y puede que esté Muy increíble Vamos a entrar Como digo En el portal de los elementos Vamos a ver Que necesitamos Para desbloquear El último de todos De aquí me quedarían Estos dos de aquí abajo El elemento de escarcha Y por aquí El elemento lighting Pero estos son más suaves No son tan fuertes Como los que tenemos arriba Así que me interesa más Llegar hasta La última de todas Que es esa de allí Pero claro No sé que es lo que me piden Supongo que si estas nos pedían Que fuéramos Rango dragón 5 Para poder subir ahí Nos van a pedir Bastante Bastante cosita Saltamos por aquí Y vamos a ver Es el Shadowfire Element El elemento sombra fuego Vamos a ver que nos piden Nos piden Rango electro master Hay cuidado Y esto lo que nos daría Sería Dos de ninjitsu Y además Lo que hace Es que en todas las áreas Vendemos por dos De monedas Por cierto En el último área Se vende por cinco De monedas O sea que venderíamos Por diez Cibernetic electro master Voy a tener que subir Quiero este elemento Como sea Vale chicos Ya soy Dragon Evolution 5 Así que ahora Tendríamos que comprar El cibernetic electro master Por cuatrocientos Nanobillones Que son un montón Así que nos vamos a ir Rápidamente Para la isla cibernética La isla de arriba Del todo Nos meteremos aquí Como hemos hecho antes Ahora sí que nos va a costar Un poquito más Vamos a tener que comprar Espadas dos o tres veces Porque si no No vamos a llegar Fijaros que Voy a ponerme a golpear Por aquí Esto nos da bastante dinero Pero todavía vamos a necesitar Comprar espadas Dos o tres veces más Para poder conseguir Rápidamente El rango cibernético Pero tranquilos Que esto lo vamos a conseguir En un momentito Compraremos espadas Otra vez Y la verdad es que No debemos estar Ya muy lejos Esto está a puntito De llegar Me compro espadas Una vez más Y yo creo que ahora sí Tenemos que llegar A seiscientos Esto ya casi lo tenemos Me pongo a entrenar Bueno, 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 bueno Que se viene Ojito chicos Que esto se viene Ya Cuatrocientos noventa y dos Seiscientos sesenta Compramos el rango Cibernetic electro master Le decimos que sí Y ahora chicos Sí que sí Ahora sí que sí Me puedo comprar El último elemento De todos La verdad es que Le tengo muchísimas ganas Lo primero Es venirnos aquí Comprar esto por acá Y ahora sí que ya Nos ponemos directamente Manos a la obra Y nos vamos Para el altar De los elementos Porque se viene La chetada máxima De Ninja Legends Vamos Subimos aquí A la islita Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que Ahora me lo va a quitar Todo otra vez Desde el principio Eso me da mucha rabia Pero va a valer Muchísimo la pena Maestría de los elementos ¿Estáis listos Para desbloquear El Southfire Element? Desbloqueamos Le decimos que sí Y ya lo tenemos ¡Sí señor! A ver qué tal nos queda Este logo por aquí Míralo, míralo Aquí lo tenemos ya Aquí lo tenemos ya Erevinto por 30 Y mejora de rango Por 4 ¡Ho, ho, 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 ho! Ahora sí que estamos Muy fuertes Es verdad que hemos tenido Que empezar de cero Pero ya sabéis Que aquí al principio Vamos súper rápido Para subir de rango Eso sí Hay algo Que quiero mirar Porque me han dicho Por aquí Yo caí Las nuevas mascotas Están muy chetas Míratelas Porque te van a gustar ¿Sabéis qué vamos a hacer? Voy a gastarme aquí Unos cuantos diamantes Tengo 1,71 millones La verdad es que es bastante Y me voy a poner A abrir algunas mascotas Y después Cuando las tengamos hechas Lo que vamos a hacer Es intentarlas subir El máximo posible Así que a ver Qué nos sale por aquí Me quedan 100.000 diamantes O sea que solo podremos Abrir esto Una vez más Y nos ha salido Otra vez El pingüino Ultra bestia La verdad es que No hemos tenido mucha suerte Nos han salido Casi todos pingüinos Y nos ha salido Una de estas Pero como tenemos El elemento de que nos den Dos mascotas Vamos a tener bastantes más Vamos a ver Esta qué tal está Esta de aquí 6.000 monedas Se nos daría de inicio Y esta 3.000 Voy a hacer todas las evoluciones Que pueda A ver qué es lo que nos sale Por aquí Y vamos a ver Si me deja hacer Alguna evolución más No, ninguna más ¿En qué se nos han quedado? Se nos han quedado En eternos Tendríamos que ir Al altar De clonación Para poder hacer Algo bueno Con estos pingüinos Pues vale Vamos a ir para allá Entramos en el altar De los elementos He tenido que subir Hasta Dragon Warrior Porque si no No nos deja entrar Y ahora sí que sí Nos metemos aquí En el altar Las mascotas Que yo tengo Que yo me compré Con los pases No se pueden vender Ni se pueden transferir A otros jugadores Ni se pueden Evidentemente Evolucionar Pero estas de aquí Sí Así que yo creo Que vamos a clonar De estas Tenemos ahora mismo Una Vamos a clonar Otras cuatro Una Dos Tres Y cuatro Y ahora vamos a empezar Todo el tema De las evoluciones Vámonos para allá chicos A ver hasta donde La podemos llevar La tenemos en inmortal Ahora mismo Otras cuatro Venga perfecto Salimos de aquí Entramos en mascotas Vamos a conseguir Una mascota Puede que esté Bastante chula Vale Ya la tenemos En maestro Z Y tenemos cinco Me faltarían otras cinco Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y pues con esto Ya estaríamos a punto De llegar al final Voy a evolucionar Esta mascota Bien Ya la tenemos Evolucionada Y ojito Porque ya es Ultra bestia Es ultra bestia Así que se supone Que debería poderla Clonar Vamos a hacer Otras nueve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me quedo casi 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 Me quedo Sin monedas Pero ahora Si que podemos Evolucionarla Ahí la tenemos Evolucionada Infinity Lord Vamos a ver Porque esto es La primera vez Que lo voy a poder ver Así que vamos a ver Que tenemos por aquí Hasta ahora Las maestro Z Como por ejemplo Esta Dos coma cincuenta y siete billones A ver esta Infinity Lord Que tal Madre mía Catorce billones Catorce billones Cuanto me pediría Por clonar La Infinity Lord Esta de aquí No me llegan Las monedas Es imposible Uy 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 Pero es que Esta mascota Está muy cheta Pues con esto Ya tendríamos Todas las islas Ya descubiertas Y con los cofres Conseguidos Estamos con Bastante Bastantes Monedas Así que yo lo que voy a hacer Ahora es irme Al portal de clonación Vamos a ver Si puedo clonar Por lo menos Una o dos De estos pingüinos Es que están Muy bien Vamos a ver Nos venimos al altar Voy a elegir la Infinity Lord Y podemos clonar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vale vale Creo que hasta doce Hemos podido clonar Madre mía Esto está súper bien Nos ha salido súper bien La jugada Mirad esto Mirad esta página Por favor De Infinity Lords Pero si esto está Impresionante Chicos Muy cheta Esta jugada Que hemos hecho Pues la verdad Es que estoy muy contento Porque estas mascotas Las vamos a poder clonar El próximo día Con el próximo parche Que seguro que sacarán Nuevas mascotas Y además nos sobran Para regalarle Algunos subs Que nos vayamos encontrando Por aquí Así que chicos Hemos hecho Todo lo nuevo De Ninja Legends Hemos visto Lo más cheto de todo Que sin duda alguna Ha sido el tema Del altar El nuevo altar Es espectacular Así que espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que lo apoyéis Con un gran like Para que traigamos Mucho más Ninja Legends Al canal Dejadme vuestros comentarios Y vuestras ideas Para futuros vídeos No os olvidéis Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.